Si quieres que te lleguen todas las notificaciones de lo que hacemos en Colmena 7 TV, dale a la campanita y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. Presenta, Freddy Alejandro en noticias, análisis, comentarios, las informaciones nacionales e internacionales. En este momento en vivo por Facebook, YouTube e Instagram, Freddy Alejandro en noticias. Saludos amigos, hermanos que cubren toda la geografía nacional y todo el planeta. Un placer para quien les habla, Freddy Alejandro Fariña, poder compartir con ustedes una vez más el programa Freddy Alejandro en noticias. Aquí en Colmena 7 TV, el canal digital, señores, que se está pegando en las redes sociales. Gracias a ustedes, los seguidores que día a día están a las 7 de la noche y hasta las 8 con este programa de noticias que hacemos de lunes a viernes en este horario. Así que gracias también a aquellos que van a ser los grupos en este momento, que van a importantizar lo que vamos a hablar en el programa en este jueves 18 de febrero del año 2021. Como siempre, pues, damos gracias al Dios eterno que nos da la facultad, la interesa y la determinación de llegar a sus hogares y entregarle informaciones sumamente importantes todos los días. Así es, hagan los grupos, suscríbase en el canal de YouTube. No dejen de hacerlo, estamos creciendo, llegando casi menta, mil cuatrocientos suscriptores. Gracias también a ustedes que nos ven, le dan a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Están también comentando lo que estamos haciendo allí, lo que estamos colgando allí, los programas interesantes. Así es. Miren, tenemos, pues, muchas cosas que compartir con la audiencia. Pero miren, señores, informaciones de gran impacto para todos ustedes, porque todos saben que estamos haciendo, digamos, el programa de temporada, Freddy Alejandro y Noticias, ¿verdad? Pero treinta por ciento de los fondos de pensiones. Y estamos cogiendo ya la hora entera para comentar del proyecto de ley que está en el Senado de la República. Que estamos pidiendo que los senadores lo aprueben para que liberen el treinta por ciento de esos fondos de pensiones para todos los que han ahorrado su dinero. Así es. Y entonces, hasta el veintisiete de febrero, estaremos aquí de lunes a viernes hablando del dinero de los trabajadores dominicanos. Así es. Entonces, miren ustedes, mis amigos, estamos analizando algunos panoramas, algunas informaciones respecto al proyecto de ley que está en el Senado de la República del treinta por ciento de los fondos de pensiones. Todos sabemos que la ley ochenta y siete cero uno en sus acápites real y efectivamente no beneficia a los trabajadores dominicanos, que eso lo hicieron algunos empresarios con la intención de enriquecerse mucho más, de lucrarse con eso. No es un secreto para nadie. Eso no es un secreto para nadie. Entonces, en este momento, señores, después del día cuatro de febrero, que fue la convocatoria que ha puesto a los funcionarios de la República Dominicana, a los periodistas que nunca hablaban a favor del proyecto de ley del treinta por ciento, y a muchas personas activistas que no se atrevían a colgar videítos a favor del treinta por ciento, que no hacían nada, pero a partir del día cuatro de febrero se ha notado un ambiente colectivo, una interesa, una determinación pidiendo entrevistas a Pedro Botello. Yo les decía un amigo ahorita que lo tienen, señores, que sale de una emisora, entra a un canal de televisión, va a otro canal de televisión, otra estación de radio, a través de Zoom. Señores, señores, haciendo la entrevista a Pedro Botello, por lo que aconteció el día cuatro, que fue un día, señores, que se recordará para la historia, que no se hizo un desorden allí, como han querido y han pretendido llevar a Pedro Botello a un juicio disciplinario o a una atención a disciplina, porque dije que allí se hizo un desorden, que se tiró piedra, inclusive a la oficina del Senado de la República allí de Farid de Raful, y que en todo momento el líder ha emplazado a aquellos que están hablando de esa forma, a que le demuestren eso con los videos, porque el Senado de la República tiene unas cámaras de seguridad, high definition, que a un kilómetro se graba todo nítido, hasta una mosca que pase volando se graba, y que además los activistas, incluyendo a Pedro Botello, en el momento que yo estaba ahí, cubriendo prensa, verdad, noticia allí, buscando la noticia, me di cuenta, señores, que no llegaron ni siquiera cerca del Senado de la República, que de la Jiménez Moya y la Independencia, ahí tenían un cerco militar, y además tenían malla ciclónica como para impedir el acceso hacia el Senado de la República, que para llegar de la Jiménez Moya, con Independencia, al Senado, señores, yo creo que es más o menos un kilómetro, quizás más de un kilómetro, ¿qué activista va a tener fuerza para tirar una piedra que llega al Senado de la República? ¡Nadie! Entonces, ¿por qué quieren someter a Pedro Botello a un juicio disciplinario? Eso no va a prosperar, ustedes verán, y Pedro Botello dijo que si le demuestran que él tiró una piedra, o hizo algún desorden público allí, que él renuncia de la Cámara de Diputados, lo dijo el líder, él está seguro que no hizo desorden. Pues miren ustedes, mis amigos, en el día de hoy salió un importante abogado, familia de abogados también, la familia Castillo, pero este se llama Vinicio Castillo, señores, mírenlo ahí, Vinicio Castillo, dijo hoy, que si esta marcha o convocatoria es pacífica y ordenada, es derecho constitucional, inobjetable, oigan esto, inobjetable, la marcha del 30% fondo de pensiones, pero que es cero desorden. Es interesante decir que en ningún momento los activistas han hecho desorden, que no han llevado piedras, ni palos, ni basura para tirar en dicho lugar, que simplemente van identificados quizás con una corneta, y que van a hacerse notar a unas ruedas de prensa, a reclamar que reconozcan el proyecto de ley que está en el Senado de la República, que sí se ha violentado un estatuto allí, el 42, que dice que en 30 días tienen que rendir un informe sobre un proyecto que tiene la Comisión de Estudio del Senado de la República, y que son siete los que estudian dicho proyecto, y de esos siete hay cinco, que firmaron un acuerdo con Pedro Botello. Entonces, ¿qué ha pasado con esos cinco que no han entregado el proyecto de ley, o quizás sí lo han entregado, o qué ha pasado con la mayoría de los senadores que no han acogido el proyecto y no lo han sometido a votación, violentando su estatuto? Ahí sí tiene que haber un llamado de disciplina en el Senado de la República. Ocho meses tiene allí el proyecto de ley que pide la liberación de hasta el 30%, fondo de pensiones para los trabajadores dominicanos. Ahí sí hay que poner un llamado de atención. Ah, porque son los legisladores. Ah, entonces, ustedes sí pueden violentar y hacer lo que quieran allí. ¿Eh? Así no. Vamos a respetarnos. Vamos a respetarnos. Miren, señores, el vocero del Partido Reformista Social Cristiano se manifestó se manifestó se manifestó el vocero del Partido Reformista Social Cristiano afirmando que no habrá manifestación el próximo 27 de febrero. ¿Pero por qué? Pero dice la noticia que salió en diferentes periódicos de circulación nacional e internacional que no habrá, dice él, manifestación el próximo 27 de febrero un líder de la marcha que exige la liberación del 30% de los fondos de pensiones estamos hablando de Pedro Botello dijo que ya es un hecho consumado que sí va a haber una manifestación contrarrestando lo que está diciendo pues el vocero del Partido Reformista Social Cristiano el PRSC bajó líneas bajó las líneas a Pedro Botello señores respecto a la celebración de una manifestación que había anunciado o que se ha anunciado para el próximo día de la independencia nacional pero el diputado negó que se pueda detener y hasta se desligó de la convocatoria oigan mis señoras y señores dice Botello no soy el dueño de la convocatoria de la manifestación es una decisión que tomaron todos los coordinadores de los colectivos de la lucha por el 30% fondo de pensiones yo podría dice Botello yo podría eh hacer un planeamiento para que se reconsidere pero no me atrevería a pedirles que desistan de una manifestación que se pretende hacer el 27 de febrero comentó Botello no obstante pues eh previo a las declaraciones de Botello eh seguimos diciendo que el vocero del partido reformista social cristiano que lleva por nombre eh máximo Castro afirmó que ya se había decidido suspender cualquier manifestación el próximo 27 de febrero pero en su mente será no en otra cosa en su mente él se lo estaba creyendo pero ahí le salió el gallito contestador el que defiende el coherente el abogado el profesional el buen amigo padre de familia el responsable el que tiene una sola cara Pedro Botello dijo Pedro Botello eso no va a suceder eso no va a suceder eh no habrá ningún acto ese día nosotros el bloque y el partido ya nos estamos reuniendo con Botello oigan esto eh y sigue insistiendo que habrá una protesta pero Pedro Botello entonces le responde yo estaré y estoy llamando mis excusas porque no estaré en el salón de la asamblea yo lo voy a repetir oiga lo que le responde Botello señor el gallito el gallito señores ese hombre no es fácil ese hombre se le se ha dado una desatada defendiendo el 30% más que nunca oiga lo que le responde él a máximo oiga lo que le responde yo estaré y estoy llamando mis excusas porque no estaré en el salón de la asamblea estaré al frente del congreso con los manifestantes con los activistas del 30% de los fondos de pensiones yo estaré con ellos afuera no estaré adentro con corbata fue lo que le quiso decir estoy parafraseando un poquito al tiempo dijo que la única forma de detener la marcha es si el presidente de la república se reúne con los trabajadores hemos planteado dice Botello que lo único que detendría detendría esa marcha sería que la que el presidente pues se reuniera con los trabajadores antes de esa fecha él ha recibido a todos menos a los trabajadores dijo Pedro Botello y yo quiero agregar que tanta razón tiene líder que se depositó un documento para que le den apertura para que les permita a una comisión de los trabajadores del 30% asistir a presidencia y explicarle al presidente de la república sobre las pretensiones del 30% de los fondos de pensiones y que hasta este momento no le han contestado nada y allí se ha recibido a artistas allí se ha recibido a peloteros recuerden las águilas que vencieron la serie del caribe en Mazatlán México lo recibieron en el palacio también menos a los trabajadores dominicanos esto no tiene madre señores esto no tiene madre mis amigos analizando lo que ha acontecido en estos días ustedes saben que el senador de la provincia de la vega Rogelio Genao pues había manifestado días antes de llegar la sesión del senado que él iba a proponer un 15% de la liberación del fondo de pensiones o de un proyecto que se ha sometido en la cámara del senado verdad para permitir la liberación del 15% que se iba a dar menos de 50 mil pesos de un fuetazo el 15% porque si era de 50 mil a 300 mil pesos en tres partidas pero de 300 mil hacia arriba en seis meses que todo el mundo le salió al frente y le dijo que no que no propusiera eso que quien le quien le dijo a él que hiciera eso analizando bien después del día 4 de la convocatoria que hay un corredero en el senado de la república en las altas instancias del poder del país ustedes sabían que hay reuniones a cada momento y máxima hora en dicha convocatoria del 27 no es fácil que voy a agregar algo más a esa convocatoria en breve pero déjeme terminar con con Rogelio Genao señores pareciera que los senadores eso lo estoy analizando yo no es que me han contado eso para que no piensen yo analizando la situación ven acá hay que hacer algo con los trabajadores dominicanos no hemos sometido el proyecto tenemos ocho meses con eso en la mano estamos violentando estatutos del senado de la república hay que hacer algo con los trabajadores miren la manifestación del día cuatro y la del veintisiete que viene hay que hacer algo quien va a hablar a favor de del proyecto o de por lo menos un porcentaje se reunieron dijeron nos vamos a presentar un quince por ciento hay quien va a hablar y entre todos dijeron bueno vamos a buscar a uno que sea del mismo partido que Pedro Botello y que pueda hablar a toda lucidez porque quizás en algún momento ha estado a favor de la lucha del treinta por ciento Rogelio Genao y buscaron para que y lo pusieron él para que diga eso lo pusieron para que propusiera eso y ahora que va a ser el mismo senador por la provincia de la vega Rogelio Genao porque dicha propuesta del quince por ciento ha sido rechazada por la mayoría la gran mayoría por no decir todos de los activistas del treinta por ciento de los fondos de pensiones que va a hacer Rogelio Genao no va a someter el quince se va a retractar y va a someter el treinta aunque lo paguen en dos partidas o en tres eh que va a pasar con las pretensiones de Rogelio Genao que va a pasar y otra cosa que yo quiero decir en este momento señores el veintisiete de febrero se están miren si el presidente no habla antes de ese día puede suceder algo terrible porque ya no es la convocatoria solamente de los activistas del treinta por ciento de los fondos de pensiones se ha agregado señores una convocatoria frente al senado de la república de cuarenta días de oración y ayuno ante el congreso pero en contra del aborto oigan como va la cosa pero además para el congreso también los eh perremeístas van el veintisiete de febrero a las diez de la mañana frente al congreso nacional también los perremeístas a reclamar puestos de trabajo y ahí también estaremos eh le estará la convocatoria del treinta por ciento del fondo de pensiones tres manifestaciones en un solo día no pero esto no tiene madre mírenlo ahí señores el artículo que salió mí mírenlo mírenlo ahí el artículo que salió eh en esta dice aquí la concentración frente al congreso nacional el veintisiete de febrero a las diez de la mañana oigan bien también en el congreso señores esto no esto no tiene madre oigan señores atención país a todos los compañeros y todos los que trabajaron para que el compañero Luis Abinader fuera el presidente de la del país de la República Dominicana oigan bien están haciendo un llamado allí para que esos compañeros sean reconocidos en puestos de trabajo y ahí detallan en ese documento ahí detallan en ese documento señoras y señores mis amigos la deslealtad según dicen ellos que han tenido con lo que han llevado al presidente eh a esa magistratura la magistratura del estado a Luis Abinader que no le han dado trabajo y que sin embargo hay muchos peleadistas todavía allí cobrando trabajando y se están señoras y señores manifestándose también en contra de eso óyeme el 27 si el día 4 hizo sonar y todo el mundo hablando de lo que pasó reclamando el 30% de los fondos de pensiones imagínense ustedes si el presidente de la república no para esto el 27 de febrero será terrible el 27 de febrero será un día terrible al senado de la república todos el todo el mundo señores reclamando su dinerito reclamando su dinerito eh cristianos al congreso eh hacer oraciones y a reclamar no al aborto eh perremeístas que todavía no han conseguido puestos de trabajo que están pasando a la mil y una eh a reclamar que se han reconocido dentro del PRM que lo coloquen y que sacan a los peleístas señores lo que ha sucedido ahí también que yo tengo que decir eso eh y es que no hay dinero porque no sé y tienen que hacerlo necesariamente porque todo el que trabajó a favor de que Luis Abinader sea presidente de la república es asegurando un puesto de trabajo entonces no tienen recursos económicos o sea no tienen dinero mejor dicho para cancelar a los peleístas que están allí por tantos años tienen que buscarlo aunque sea prestado pero los perremeístas quieren ser reconocidos también eh pero entrando al 30% de los fondos de pensiones que es la línea que continuamos es la línea que continuamos el 27 de febrero si usted ha cotizado si entiende que necesita que le den su dinerito eh que con su con su interés y su determinación en con su presencia allí es importante que reconozcan el proyecto de ley en el senado no deje de asistir a dicho lugar el 27 de febrero vamos a ver señores al pequeño de semana perdida haciendo el llamado para esta lucha del 27 activista del 30% el pequeño está la perdida yo voy el 27 para el congreso de manera pacífica a exigir mi 30% y tú no te quede 7 23 minutos en toda la república dominicana estamos presentando el programa Freddy Alejandro en noticias aprobado aprobado por ese congreso miren el 27 de febrero yo me supongo que ya ellos están contratando las turbas que supuestamente no se atreven ellos no se atreven a contratar turbas ellos para poder justificar no se atreven porque nosotros hemos identificado todo de amarillo y cada dirigente por ejemplo Santiago de los Caballeros viene es que nosotros tenemos coordinadores a nivel nacional San Francisco vienen identificados Puerto Plata vienen identificados en Puerto Plata el líder de allá Leonel Villa viene con toda la matriz identificada de Santiago José Luis Genao viene con toda la matriz identificada de San Francisco Henry Pérez viene con toda la matriz identificada de San Cristóbal Wilkins Solano viene con todo identificado de Higüey el término de las Rosas viene con todo identificado del Seibo Elía viene con todo identificado la romana Jesse de las Rosas Jesús Jesús Aquino viene con todo identificado de San Pedro Macorí el ex diputado Juancho Martínez viene con todo identificado el país de María Trinidad Sánchez de Nahuas Marisol todo Ángel todo de Azo Obispo familia todos venimos identificados cuidado si vienen patanos y se dañan en la carretera y no pueden cruzar ellos van a intentar ellos van a intentar bloquear los pasos los días antes nosotros venimos y vamos a reportar cuantas guaguas fueron detenidas para que no llegaran al evento vamos a el discurso del presidente la gente no va a escuchar y ese caos el que va a hacer noticia a nivel del mundo yo creo que deben llamar y sentarse en la mesa de diálogos eso es lo que estoy diciendo desde que empezamos la entrevista porque yo sé la fuerza que tiene el movimiento ya la lucha eso es una lucha no va a pedirle botellos que tiene ya el pueblo como tú quieres mejor yo con Kilsi y no va a pasar nada porque la gente no cree la gente no cree en mí es una unión con Kilsi no cree yo te lo que decía porque como te reúne con el enemigo que no ha golpeado tanto que resolver es el senado con quien hay que reunirse con el senado y con el presidente de la república que es el líder de la mayoría yo vi la decisión está ahí dentro yo voy a rogarle a Kilsi que por favor le diga a los senadores señores pues ya eso demasiado Kilsi por favor le diga a los senadores que no es de estrella que no es de estrella que no es de estrella más que Kilsi al senado cuáles son los reglamentos pero que ya quien lo explicó quien es de estrella el presidente del senado quien fue anteriormente porque ahora es otra persona anteriormente fue el que abrazó la causa de los trabajadores hoy no la abraza hoy quiere mi cabeza hoy da un informe en un día cuando su órgano no ha podido leer un proyecto de dos párrafos en nueve meses pero hace un informe de 20 páginas que aquí es una doble pero no hay un solo detenido por desorden pero tú dices Pedro Botello es el responsable y ya al día de hoy el día 4 hoy estamos a 16 y en 6 meses el gobierno pero el día 4 a hoy 16 ¿cuántos días han pasado? 12 días y en 12 días tú has visto un video colgado en las redes sociales de Pedro Botello haciendo caos tirando piedras tirando objetos haciendo turbas tú has visto Pedro Botello fuera de contexto Mangarito de León empujando Mangarito de León del DNI yo emplazo a Mangarito en plazo emplazo al DNI emplazo al general jefe de la seguridad del senado que tiene una cámara de vigilancia un cuarto de cámara de vigilancia más grande que tú aquí que cubre un perímetro de un kilómetro en todos los ángulos yo emplazo yo emplazo al coronel de la cámara de diputados que tiene otro cuarto de cámara como este de vigilancia que cubre también el perímetro a mil metros en todos los ángulos y emplazo también al DNI al 911 que tiene cámara en todas esas áreas para que me digan en ese lugar donde el presidente de la cámara dijo se siente inseguro se siente inseguro en el primer poder del estado en donde va el jefe de la nación en donde vamos a estar bueno señores esta entrevista la vamos a dejar ya para el final porque hoy Pedro Botello estuvo pues en el canal 11 tenemos una entrevista en telemicro también que estuvo ayer yo quiero compartir aunque es un pedacito de estas entrevistas pero vamos a una tanda comercial y cuando regresemos vengo con un mensaje importante de la activista Margarita Rodríguez para todos ustedes así que no le cambien sigue con Colvena 7 TV no te muevas que tras la pausa venimos con una información de interés Freddy Alejandro en noticias en la ferretería Topi encuentras herramientas cementos pinturas tubos artículos para la cocina el baño y mucho más materiales de construcción y efectos ferreteros en general además hacemos cualquier tipo de copias de llave estamos en la avenida Las Palmas 47 frente a Plaza Juan Carlos en Las Palmas Terrera teléfono 809-435-3771 Ferretería Topi tenemos de todo y a los mejores precios para combatir la anemia y mantener la defensa estable ordena tu galón de jugos Génesis totalmente natural de chinola limón cereza cóctel de frutas y de avena ligado con limón chinola entre otros jugos Génesis ordena ahora tenemos servicio a domicilio en el 829-387-8002 con Eduard jugos Génesis el sabor que satisface tu paladar Beto Muebles la tienda de electrodomésticos con los mejores precios del mercado es para que amuebles tu hogar tenemos credenza bureau comedor juego de habitación con espaldades juego de habitación en cristal gavetero juego de comedor tapizado además lavadora secadora gas freezer para colmado como nuevo y como si todo esto fuera poco abanicos televisores licuadoras es todo lo que tenemos para tu casa los precios más bajos los artículos de alta calidad y el buen servicio nos caracteriza ven y visítanos y amuebla ya tu casa atendido por el popular Beto Muebles en la avenida Las Palmas 25 calle esquina calle 4 en Las Palmas Terrera teléfono 809-922-0154 o escríbanos a whatsapp 829-299-8118 Beto Muebles a crédito y contado y sin mucho papeleo aprovecha este sábado 20 de febrero nuestro país se une como nación para declarar a República Dominicana Nación de Dios en cada parque de tu ciudad a las 9 de la mañana estaremos orando por el país en los 31 municipios cabeceras de manera simultánea no olvides tu mascarilla y el distanciamiento social aunque separados estaremos juntos en un mismo propósito República Dominicana Nación de Dios este sábado 20 de febrero Invita Proyecto República Dominicana Nación de Dios con el auspicio de la oficina de enlace Ya regresamos con Freddy Alejandro en Noticias Buenas tardes buenas tardes saludos a todos los oyentes compañeros pongan atención a este video que es muy importante para ustedes yo le hago un llamado al gobierno donde el gobierno dice que no se puede dar el 30% porque está dando las ayudas yo busqué un número de teléfono de ProSoli es la institución del gobierno de facilitar las ayudas donde yo me evalué fui evaluada con la ayuda luego me comuniqué con uno de los representantes me dijo que me dirigiera a una de las oficinas del gobierno ayer fui a Megacentro a investigar a indagar para estar satisfecha de lo que me habían dicho ¿qué yo hice? fui directamente ahí ayer cuando fui allá me dijeron que sí que yo fui evaluada pero que fui declinada o sea que fui rechazada de las ayudas la pregunta mía es señor presidente si nosotros los trabajadores estamos desempleados sin ningún tipo de ayuda ¿cómo usted cree que nosotros vamos a sostener nuestros hogares? ¿de qué forma? donde usted está totalmente opuesto junto a los senadores es por eso que yo quise ir directamente para no tener que hablar una cosa por la otra a nosotros los que somos trabajadores desempleados ahora mismo nos están negando las ayudas y son miles y miles de trabajadores que hay desempleados en este momento más de un 90% sin ningún tipo de ayuda entonces como estamos supuestamente como trabajadores se niegan rotundamente a que nosotros recibamos algún tipo de ayuda es por eso que yo te invito a ti compañero a que este 27 de febrero te haga cita en el senado recuerda es tu dinero es mi dinero y es el dinero de todo no te lo pierdas ya regresamos con Freddy Alejandro en noticias bueno mis amigos son las 7 34 minutos en todo el país recordando que este es el programa Freddy Alejandro en noticias y que estamos en Colmena 7 TV gracias a todos los amigos y hermanos que siguen la labor de este de su comunicador del pueblo en Facebook Instagram y en YouTube que dicho sea de paso les instamos a quienes no lo han hecho suscribirse en el canal de YouTube como Colmena 7 TV así usted le da al buscador y cuando encuentre pues el programa mío bueno y otros también entonces puedes reproducir unos dos minutos en la letrita roja donde dice suscribirse le da un clic y dele a las campanitas que son las notificaciones de que todos los videos que colgamos allí le va a tocar para que se dé cuenta lo que estamos colgando y lo pueda ver comentar dar like es importante para nosotros que se suscriba así nos ayuda a crecer en este mundo señores de las redes sociales de la comunicación digital el futuro es esta la comunicación digital no hay otra cosa usted dice una noticia en este momento y en solo dos minutos lo sabe el mundo así es pues continuamos con el programa Freddy Alejandro en noticias señores estuvo el líder hoy participando en tele matutino canal once una interesante entrevista que yo quiero compartir con ustedes en este preciso momento en el programa Freddy Alejandro en noticias adelante señor director Pedro Tomás Botello Solimán pero la gente lo conoce como Pedro Botello diputado reformista por la provincia de la Romana por cierto el diputado más votado quedó número uno en su provincia y es un hombre de hay una controversia con el tema de la AFP Pedro bienvenido un placer gracias Ramón buenos días buenos días Jacqueline y a toda nuestra gente del tele matutino un honor para mí y gracias por la presentación buenos días licenciado Botello buenos días Jacqueline gracias no verdad tú sacaste 27 mil votos más votados yo en las dos últimas elecciones he sido el diputado más votado la matrícula de voto en mi partido en un partido disminuido ¿verdad? diríamos en términos de representación según los analistas dicen que en un partido como el PRM u otro con posibilidades de gobierno yo hubiese duplicado en voto al que ganó como senador pero no saqué 27 mil saqué 15 mil 15 mil en un radio en donde duplico y triplico a otro que ganaron exactamente Pedro ¿por qué tú asumes con tanta vehemencia ese tema del 30% de la AFP que ha sido cuestionado por el empresariado todavía ayer Leonel Fernández decía que no que cualquier ayuda a los trabajos tienen que venir del gobierno hay un cuestionamiento que han pedido hasta tu destitución yo no sé si eso es posible pero se ha pedido tu destitución ¿por qué tú defiendes con tanta vehemencia es más hasta la mascarilla que él tiene dice 30% de la AFP mira que pasa Ramón cuando uno abraza una causa uno tiene que abrazarla con determinación es como el aviador cuando parte de una pista tú tienes que saber dónde va a aterrizar tú no puedes despegar un avión como si iba a un camión o un vehículo de motor que tú vas a frenar y te vas a parar en una esquina el aviador cuando despega tiene que saber dónde va a aterrizar entonces cuando tú abrazas una causa tienes que tener determinación tú no puedes titubear abrazar una causa cuando yo abracé el rechazo a las causales que no son causales sino un camuflaje del aborto lo abracé con pasión y confronté muchos sectores y seguimos confrontando muchos sectores cuando yo abracé una posición firme y radical contra la política corrupta del pasado gobierno lo hice de manera responsable a mí me invitaron a muchos lugares me ofrecieron muchos privilegios pero yo tenía una lucha y esa lucha te decía y contra la reelección tú sumiste ahí voy ahí voy y esa lucha te dice a ti que hay cosas que tú no puedes hacer hay veces que un juez quisiera estar en la esquina con su compañero de un trago bailando pero no debe porque es el juez el que juzga entonces tiene que tener cuidado porque la mujer de César no solamente debe serlo también tiene que parecerlo entonces en este caso cuando tú abrazas una causa tienes que abrazarla con esa fuerza cuando yo fui a la Procuraduría General de la República a pedir los nombres que trajo Jan Alay de Brasil y con los estudiantes que fueron apresados yo fui con 15 diputados del PRM que hoy son funcionarios de primera incluida la vocera del PRM en el Senado que venía detrás y que también le tiraron su bomba junto conmigo fuimos recibidos bombazos limpios ahí en la Procuraduría porque fuimos a reclamar la liberación de los estudiantes nos quejamos lo único que dio la Presidenta de la Cámara fue a ellos nadie le dio permiso para salir del hemiciclo oiga esto tenemos que pedir permiso para ir a liberar a los estudiantes que están presos cuando llegó el problema de la reelección al Congreso yo siendo reeleccionista porque yo soy reeleccionista yo soy reeleccionista yo soy reformista y somos reformistas somos reeleccionistas constitucionarios pero yo conversé con el Presidente Fernández y le dije mire yo tengo una situación y yo quisiera vengarla vengarla estoy revelando algo que lo estoy diciendo por primera vez en público quiero vengar el deterioro de la salud de mi madre ¿se recuerda que yo venía para acá ese día cuando mi santa madre murió? por algo que me hicieron que provocó el deterioro de mi madre yo no voy a apoyar la reelección además de que no tengo a quien reelegir de tirar piedra y el método de lucha es que no es que no es institucional no guarda la buena forma de una lucha de una lucha decente porque eso pudo haber devenido en muertes además de pérdidas materiales ahí entonces una cosa puede ser muy buena intencionada pero la forma la tumba la hecha por el suelo déjame ver cómo recojo todas las ideas porque tú haces mucho interrogante y hay algo que se me escapa fue la única que no te pude responder la forma de lucha la forma de lucha no la elegimos nosotros ni en la lucha de nosotros porque lo primero que tú ves o sea lo primero que hace un juez cuando está juzgando es ver a quién beneficia el crimen a quién beneficia un hecho imputado a una persona a la lucha le conviene que se degrade que se desmoralice con este tipo de eventos a la lucha le conviene terminar en actos vandálicos claro que no nos conviene y por qué entonces si no nos conviene ocurren esos hechos bueno porque las AFP utilizan todo tipo de maniobras fraudulentas todo tipo de maniobras para vencer y han colocado dentro de la lucha infiltrados y yo lo he denunciado yo he denunciado con nombre y apellido los vehículos que han llegado y están ahí grabados por las cámaras de seguridad de vigilancia del Congreso Nacional que cubren un perímetro de más de mil metros lo que pasa es que la policía y el Ministerio Público nadie quiere actuar ni quiere reducir cuántas personas apresadas hay producto del caos no hay nadie la gente además pide la cabeza de Pedro Botello porque no le interesa a esas personas porque son parte de los infiltrados que han mandado a la AFP a hacer el desorden a crear el caos y a crear esta percepción en la población de que la lucha por el 30% es un caos y es un desorden cuando no lo es así nosotros llegamos encadenados una persona encadenada como llegamos nosotros puede lanzar algún objeto claro que no pero si las AFP están utilizando infiltrados por toda parte como lo hicieron con las manifestaciones que aparecían en Moca que aparecían en Santiago que aparecieron en San Cristóbal y que intentaron aparecer en la Romana pero se equivocaron allá porque allá en la Romana es diferente la gente salió le cogieron el dinero allá en la multiplaza en los motoconchos y después cuando fueron a hacer las que le pusieron la goja y la franera con mi cuarto no se la quitaron porque tenían los cuartos en los bolsillos y le dijeron no te están equivocado vos te llueve de aquí ahí me dieron dos mil pesos para esto yo apoyo el 30% y se quitan la franera ahí lo descubrimos ellos dejaron de aparecer pero iban por todos los pueblos con esos trucos un grupo oponiéndose ¿por qué el periódico hoy no publica la encuesta que hizo un 97% sí de acuerdo con el 30% y un 3% no eso no lo publica que publiquen la encuesta que hicieron en Twitter que votaron casi 30 mil personas en donde casi el 100% está de acuerdo solamente ese grupo limitado que maneja muchos medios que tiene mucho poder como para bloquearme mi cuenta de Twitter de más de 15 años para suspendérmela para siempre como para quitarme mi cuenta de Facebook como para interrumpirme cada vez que tengo una intervención en vivo o sea ese mismo sector de poder que manipula a todos que tienen los software que participan y que son socios porque participan de todo son los que hacen ver la percepción de una lucha violenta cuando no es una lucha violenta y en cuanto a la otra parte de de si no te convencís con la parte de los referentes de Chile de los referentes te puedo decir que el propio presidente Leónel Fernández mi amigo el profesor me confesó Botello es difícil entregar estos recursos porque porque estos recursos están colocados están cubriendo es una suma casi igual al hoyo fiscal al déficit fiscal y con estos recursos están cubriendo ese déficit fiscal lo dijo el propio Ariel Jiménez que era ministro de economía Ariel lo dijo el mismo estos recursos están cubriendo para cubrir el hoyo fiscal y cuál es el hoyo fiscal el hoyo fiscal Jacqueline es el hoyo de la corrupción de la corrupción administrativa entonces los trabajadores no pueden pagar su crisis pero si pueden pagar el hoyo de la corrupción administrativa ese es el argumento que tienen que los trabajadores no pueden pagar la crisis pero y el dinero los 34 mil millones de la hidopril de quienes eran que tomaron para los falsos de quienes esos recursos los 40 mil millones de las AFP para la campaña para los falsos de quien ese dinero es de los trabajadores entonces quien está pagando quien está pagando la crisis quien está pagando la pandemia son los trabajadores son argumentos que no proceden porque estamos mirando nosotros no 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 estamos en Suiza como dijo un diputado no estamos aquí ahora si esto no hubiese ocurrido uno no tiene argumento en principio Diego Valera un internacionalista español me llevaron a un debate a un abogado que apenas está agarrando la ley 57-01 y me llevan con un internacionalista que tiene 70 años en estos eventos y yo me pongo a escucharlo y él comienza a hacerme preguntas y yo comienzo a responderle y él comienza a presentarme argumentos no porque en Perú la gente dieron el 25% y la gente fueron a comprar electrodomésticos y ahora se espera que la economía va al precipicio ¿qué pasó? la economía subió la economía subió porque el circulante inyectó o sea se dinamizó ¿qué es lo que está ocurriendo aquí en República Dominicana? yo te voy a decir ¿por qué aquí no? porque aquí no lo quieren porque no lo van a decir ellos ¿saben por qué aquí no lo quieren? porque las AFP son instituciones financieras intermediarias entre los afiliados y las personas donde ellos colocan esos instrumentos porque esos recursos se colocan bueno señoras y señores vamos a una pausa comercial brevísima y en breve en solo dos minutos venimos con la sección habla el pueblo todo el que quiere expresarse decir algo a favor de su treinta por ciento de los fondos de pensiones este es su espacio porque este es su programa Freddy Alejandro y noticias a través de Colmena siete TV sigue no te muevas que tras la pausa venimos con una información de interés Freddy Alejandro en noticias Beto Muebles la tienda electrodomésticos con los mejores precios del mercado es para que amuebles tu hogar tenemos credenza bureau comedor juego de habitación con espaldares juego de habitación en cristal gavetero juego de comedor tapizado además lavadora secadora gas freezer para colmado como nuevo y como si todo esto fuera poco abanicos televisores licuadoras es todo lo que tenemos para tu casa los precios más bajos los artículos de alta calidad y el buen servicio nos caracterizan ven y visítanos y amuebla ya tu casa atendido por el popular Beto Muebles en la avenida Las Palmas 25 casi esquina calle 4 en Las Palmas Terrera teléfono 809-922-0154 o escríbanos a whatsapp 829-299-8118 Beto Muebles a crédito y contado y sin mucho papeleo aprovecha para combatir la anemia y mantener la defensa estable ordena tu galón de jugos génesis totalmente natural de chinola limón cereza cóctel de frutas y de avena ligado con limón chinola entre otros jugos génesis ordena ahora tenemos servicio a domicilio en el 829-387-8002 con Edward jugos génesis el sabor que satisface tu paladar en la ferretería topi encuentras herramientas cementos pinturas tubos artículos para la cocina el baño y mucho más materiales de construcción y efectos ferreteros en general además hacemos cualquier tipo de copias de llave estamos en la avenida Las Palmas 47 frente a Plaza Juan Carlos en Las Palmas Terrera teléfono 809-435-3771 ferretería topi tenemos de todo y a los mejores precios este sábado 20 de febrero nuestro país se une como nación para declarar a República Dominicana Nación de Dios en cada parque de tu ciudad a las 9 de la mañana estaremos orando por el país en los 31 municipios cabeceras de manera simultánea no olvides tu mascarilla y el distanciamiento social aunque separados estaremos juntos en un mismo propósito República Dominicana Nación de Dios este sábado 20 de febrero invita Proyecto República Dominicana Nación de Dios con el auspicio de la oficina de enlace Ya regresamos con Freddy Alejandro en Noticias Ahora Freddy Alejandro en Noticias presenta Habla el Pueblo en una línea abierta para que externe tus opiniones 809-430-2638 Habla el Pueblo Yeah Freddy Alejandro en Noticias Bueno señores continuamos con el programa Freddy Alejandro en Noticias y la sección Habla el Pueblo en este momento vamos a recibir llamadas al 809-430-2638 vamos a recibir la primera Buenas noches ¿Quién nos habla y desde qué sector? Adelante Buenas noches le hablamos de Higüey Adelante hermano ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Santos Adelante hermano Santos Tu programa es bien visto sabemos que es un programa que no es que no se vende Así es Por esto esta gente empresaria la FP y todo un programa que el Pueblo siempre está pendiente es un programa muy bueno Gracias Mi opinión es para el líder Pedro Botello Adelante Yo pienso que hay que ir pacíficamente pero tenemos que estar 72 horas pacíficamente ahí hasta que se apruebe el proyecto para que para que se sienta la presión civil si no se siente la presión civil lo van a aprobar no podemos llevar una simple calpita a recibir al presidente tenemos que estar 72 horas parados pacíficamente hasta que se apruebe para que se sienta la presión civil si no se siente la presión civil no van a hacer nada eso es lo que se debe hacer Así es hermano Mi recomendamiento a la ciudadanía y al pueblo trabajador Así es Gracias hermano Bueno ahí está señores manifestándose la gente aquí en la sección habla el pueblo bueno ¿Qué pasó aquí? 809-430-2638 otra llamada adelante buenas noches ¿Qué nos habla? ¿Y desde qué sector? Yo soy Alejandro Cristian Rodolfo Mejía desde André Boca Chica adelante hermano mi un placer ¿Me permite hacer un llamado? Claro que sí pero antes que nada quiero felicitar al grupo Movimiento Estamos Alto en el cual estoy que se ha mantenido desde el principio 100% así como estoy en todo más de 40 grupos en el que comparten la transmisión para todos esos oyentes quiero decirles que por favor nosotros estamos en la cuenta regresiva así es estamos en la cuenta regresiva que hagan su diligencia con tiempo que vayan ajuntando con tiempo que lleguen como sea ese 27 de febrero al congreso así es como sea que vayan ajuntando esos pasajes pidiendo su permiso oye mira yo estoy trabajando y ellos hacen el mío mira eso que bien hermano que bien felicidades yo les solto a todos a todos que asistan porque esta lucha no es de Pedro Botello esta lucha es nuestra y tenemos que demostrarle a estos senadores ellos tienen el poder ahora pero si nosotros nos unimos le quitamos el poder a ellos así es así que yo les solto a todos que asistan este 27 de febrero apoyar a Botello que ya para mí no es el líder para mí Pedro Botello no es un líder para mí es un súper líder así es lo ha demostrado gracias hermano ok este 27 de febrero no se quede nadie así es gracias hermano un placer no apoyar simplemente a Botello sino la causa el proyecto de ley que está ahí en la cámara del senado de la república dominicana 809-430-2638 habla el pueblo vamos a ver aquí tenemos un audio con relación a a lo que propone Rogelio Genao él tenía primero que consensuar con con Botello con Botello y así no había salido con esa con esa colquería que él salió tenía que preguntar a Botello o consensuar con Botello así es nosotros estamos el 30% en dos partidas 15% y después el otro correcto hermano ok bueno gracias seguimos recibiendo audios al 809-430-2638 estamos en la sección habla el pueblo si señor yo tengo un millón y medio y yo llamé y lo que me dicen es que me pueden dar 10.800 pesos yo no muchas gracias pero usted no se van a quedar con mi dinero así mismo lo dije así es así es esa es la actitud cómo va a ser que le ofrece no pero qué barbaridad tenemos que inventarnos un par de carteles y subirlos a las redes que no nos sigan recontando esa maldita vaina de la FP que no nos sigan recontando eso que no queremos eso bueno habla el pueblo 809-430-2638 en el programa Freddy Alejandro en noticias en Colmina 7 TV parece que que todos esos esos periódicos abordaron a Botello allí en el Senado en la Cámara hoy porque están toditos con la misma noticia ya ustedes saben llegó la vacuna aquí no se ha hablado de vacuna aquí no se ha hablado de nada o sea se ha hablado pero en la red no hay vaina de vacuna lo que hay es 30% antes antes no le hacían caso a Botello señores ahora donde quiera que él está lo quieren entrevistar quieren saber de él 809-430-2638 la sección habla el pueblo en el programa Freddy Alejandro en noticias y en Colmina 7 TV el dinero el dinero del 30% es tan sencillo es tan sencillo que solamente los senadores 18 senadores 18 senadores que digan que sí 18 hombres justos y honestos que digan que sí gente del pueblo gente que tenga familia que tengan corazón después retos se pueden ir a ver qué hacen con su mamá lo dicen los senadores por ejemplo 18 que digan que sí en la mañana y en la tarde que el presidente Luis Aguinaldo diga te dé la promulgación un hábito bueno ya al otro día ese dinero está ahí simple y sencillamente como es porque fácilmente ustedes no ven todos los préstamos de millones millones que se hacían en el gobierno pasado y se han continuado haciendo con motivo de la pandemia y de la detención de plazo para coger dinero y para coger prestado dinero hay ese dinero está ahí ese dinero está ahí a flor de piel ese dinero está ahí hay dinero lo que no se quiere es darlo porque ellos sí un diputado 300 mil pesos un senador un millón de pesos mensual ellos sí los hijos de ellos y la familia ellas sí tienen sí tienen sí tienen dinero sí están comiendo y la economía no se explota la economía de ellos está heavy pero la economía de nosotros no son dos o tres chiles que nos tocan y hay que estar repartiendo en 20 meses no es un 30 un 50 un 70 un 100 modificar la ley para que quiten esa vaina de esa FP dinero hay porque dinero yo te doy cuenta mensual dinero hay porque yo me doy cuenta que a mí todos los meses mil y pico pesos para la FP dinero hay bueno habla el pueblo 809-430-2638 el 27 de febrero yo voy para el congreso y tú continuamos señoras y señores en la sección habla el pueblo yo lo que sí he oído en estas últimas sesiones que la mayoría de los senadores están asustados y tienen miedo además hablan de la convocatoria del 27 y que ellos quieren que se resuelva eso lo antes posible y que se resuelva lo más pronto posible antes de llegar el 27 para que no se arme una desgracia ahí porque hay mucho de eso la mayoría de esos senadores que han mentado eso además mienta la convocatoria del 27 y es por el 30% ellos lo han mentado mucho en estos días en las sesiones que han habido en estos días en el Senado entonces tenemos que meterle mano caliente y mano fuerte a eso así es señoras y señores habla el pueblo 809-430-2638 voy a recibir el último audio si no quieren llamar bueno pues terminamos ahí buena tarde grupo Cristiano Mejía de este lado señores yo le voy a decir algo en verdad que otra cosa que a mí me indigna mucho lo que han hecho la FP señores la FP han comprado a todos entiendo medios de comunicación están todos comprados por la FP esos programas o periodistas senadores diputados todos señores y a mí la indignación mía es que es con nuestro dinero señores que la FP está comprando a todo el mundo dando el dinero nuestro dando el dinero nuestro están esa gente señores comprando a todo el mundo para que ustedes vean la vaina esa es mi indignación para con tal de no entregarnos nuestro dinero prefieren comprar la gente con nuestro dinero esto es señores para que nosotros estemos bien unidos nosotros tenemos que arreciar esta luz y estar más unidos y el 27 de febrero que no se quede nadie tenemos que acabar esta mafia bueno 809 430 2638 habla el pueblo buenas noches buenas noches como estas Alejandro bien hermano como es tu cual es tu nombre y de donde nos llama el peito en el sitio que te habla adelante hermano está en el aire gracias muchas bendiciones a ti para todos los redentes amén gracias de verdad que señores hay que estar pendiente porque como ustedes comprenderán al líder le están dando seguimiento pero el pueblo tiene que saber muy bien todo lo que están pendientes del doctor Botello tiene que saber que Botello no está solo así es lo que yo voy a decir es que a Botello que no lo toquen que es la única persona que sirve en ese lugar si así es tantos tantos diputados y esos senadores que se montaron en la campaña del 30% y que ninguno tenga la la cachata de apoyarlo abiertamente así es entonces realmente así no puede ser así no al líder lo citaron con relación al tema de las investigaciones pero él gracias a Dios salió con bien y tienen que saber muy bien que a Botello no lo pueden tocar porque el pueblo está con Botello se han hecho varias varias encuestas en diferentes lugares señores que es 80% al contra un 22% o sea las encuestas o sea todos están por encima de 70% y por encima de 80% y 90% y algunas están a casi un 100% entonces a favor del 30% bueno Keito dada necesidad la gente tiene que salir a luchar claro que sí el 27 de febrero vamos para el congreso y vamos a hacer nuestra protesta pacífica porque sabemos que la la presencia del señor presidente está ahí y como siempre nosotros vamos nosotros siempre vamos pacífico así es siempre cuando se nos respete nuestro derecho vamos a estar pacíficos bueno gracias Keito ok bendiciones a ti también seguimos 809-430-2638 buenas noches sí buenas noches diablo santa encarnación del movimiento estamos alto de dónde tú hablas hermano de Jaina San Cristóbal adelante sí es para informar que citaron a Pedro Botello para el lunes a la una de la tarde en el congreso para la cuestión esa de los de los disturbios en el senado ajá ok y es para hacerle una invitación formalmente a la población principalmente a los de aquí de la capital que nos demos cita porque nosotros tenemos que demostrarle que Botello no está solo porque así mismo como como él apoyó el pueblo como él apoya el pueblo así mismo nosotros tenemos que sí bueno se bloqueó porque entró otra llamada pero oigan estos señores para el lunes está convocado Pedro ojalá que de ahí salga con buenas noticias y y hablen con él que el presidente esto que lo otro y y qué sé yo que hay un acuerdo con con el 30% o el proyecto para que lo sometan verdad buenas noches que nos habla y de qué sector repite por favor que no te escuchamos Jacinto Castillo le habla de Bávaro ah de este Bávaro un placer hermano adelante el 27 de febrero en el congreso ustedes vienen de este Bávaro claro claro sí tú vienes con el champion de allá sí positivo positivo bien bien un gran líder de la provincia de la Altagracia sí sí así es estamos con Abel Martínez todos esos muchachos son buenos Abel Núñez él es Martínez también Abel Núñez bueno bien gracias hermano desde Bávaro señores la gente manifestándose que se están organizando que vienen en sus guaguas para acá allá está el champion Benjamín Ávila señores que es un gran hombre aunque es un sindicalista pero bueno es un ser humano excepcional apoya la lucha del 30% de los fondos de pensiones y que todas las convocatorias que se haga en la capital o en provincias él se ha comprometido con su pueblo dominicano a estar en primer orden ahí porque es un hombre de valor porque es un hombre que se les importa luchar jugársela a favor de su pueblo esas son la gente que tienen que adherirse a esta clase de lucha así es vamos a terminar el audio señores este jovencito ahorita de un whatsapp que me mandaron vamos a ver esta mafia que tiene las AFP con nosotros ya está bueno tenemos que empoderarnos nosotros ya un pueblo unido jamás será vencido todo lo que ellos están haciendo señores es con nuestro dinero dando el dinero nuestro comprando a gente con el dinero nuestro para ponerlo en nuestra contra así es con nuestro sudor así que vamos a seguir firmes y en pie de lucha con fuerza señores habla el pueblo no hay duda la gente manifestando se llama miren otro audio me mandaron vamos a ver lo que yo no entiendo es por qué esos comentaristas siempre llaman a Botello para entrevistarlos y a tratar de buscarle así es y lo acorralan en las preguntas y esas cosas así es y decirle que diga algo sobre sobre el tema del 30% que termine esa esa odisea que tiene llama de 8 meses porque ellos no usan esa energía porque solamente quieren sentar a Botello solamente a Botello eso no tiene madre otra llamada al 809 430 430 2638 habla el pueblo buenas noches de qué sector y cuál es tu nombre le habla Javier Germán adelante Javier de dónde tú tú estás llamando por favor desde aquí de aquí de aquí de aquí de aquí hermano es para decirle que eso es lo que están perdiendo su tiempo porque esa lucha nada más la de quien es Dios así es si Dios quiere y Dios lo permite eso va así es y el próximo presidente para el 2024 es Pedro Botello si Dios quiere no hay dudas de eso gracias hermano no hay dudas de eso señores yo lo decía hoy hablando con amigos ha logrado consolidar señores eh se ha logrado consolidar importantizar su figura una plataforma para el 2024 señores no hay dudas de eso eh esa es la esperanza que puede tener el partido reformista social cristiano eh vamos a terminar el audio aquí yo me entrevistaron y trataron de de malintencionar la lucha ya se entendió que que lo que están es es haciendo la cosa mal hecha así es bueno y cuando Pedro Botello sea el presidente de la república dominicana yo espero que me mande a buscar eh y me ponga encargado de de prensa del palacio nacional como está hoy eh García Archival el que estaba en la Z101 haciendo comentarios otro audio tengo aquí de Margarita vamos a ver buenas noches Freddy Alejandro buenas noches buenas noches me gustaría saber por qué los medios de comunicación femeninas se oponen a que siendo nosotros trabajadores y sabiendo ella lo que significa trabajo están totalmente opuestas a que sea entregado el 30% a nosotras las mujeres y hombres trabajadores que somos ejemplos de la república dominicana así es ahí está la pregunta ya quisiera saber eso eh por qué no quieren apoyar a las mujeres otro audio y bueno 8 o 10 minutos este programa es del pueblo me pasé de nuevo no me importa eso hola Alejandro Keaton García de Telado nuevamente adelante es lamentable que una lucha social que había pasado con un simple con una simple firma del apoyo del presidente de los senadores y el presidente se hubiese o se hubiera casado con la gloria simplemente llanamente apoyando a los trabajadores sin embargo una lucha que es que es social el presidente con su indiferencia y los senadores con su doble moral la van a volver una lucha política bueno qué pena señores qué barbaridad qué pena así es pero nada gracias a Dios existe un hombre como el doctor Botello así es que nos está apoyando en todo momento la figura política ahora mismo señores aquí no hay nadie más popular en este país ni siquiera un presentador de televisión con un programa diario como Pedro Botello no lo hay es una realidad señores está consolidando quizás intencional o intencionalmente una plataforma política para el 2024 así es así mismo es otro audio aquí vamos a ver quién corresponde le quiero informar que a Botello interrumpido por una llamada vamos a ver hola buenas noches que nos hable desde qué sector adelante señores el programa está pegado en Higüey yo tengo una audiencia impresionante allí adelante hermano yo estoy llamando yo estuve en las primeras actividades que se hicieron en Santo Domingo y fui uno se los que estaba al frente del Palacio Nacional cuando cuando Pedro Botello estaba pidiendo que nos lo dejaran pasar para el Palacio para entregar una carta y yo y yo le voy a decir al presidente que si es que él piensa que son dos gatos que van para el Palacio Nacional que se baje de esa nube porque va a una poblada que nadie va a poder detenerla ay 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 es mejor es mejor que ellos hay tiempo todavía para que ellos se pronuncien y resuelvan esta situación yo le bendiga gracias y usted bendiga a ti también que no y yo no quiero que ocurra una poblada la de 1900 si más no recuerdo 84 en el gobierno de Jorge Blanco aproximadamente 125 personas muertas se le disparaba así sin mirar los militares a la poblada a la población fue una huelga de considerables consecuencias que hubo en el país por la carestía los artículos de primera necesidad por las nubes en contra de algunas negociaciones que el presidente en su momento Jorge Blanco hizo con el Fondo Monetario Internacional la poblada y la poblada le tipificó ese nombre fue el doctor el profesor Juan Bosch fue quien le puso la poblada una cosa increíble yo no quisiera que eso ocurriese aquí en este país le quiero informar que a Botello lo citaron para el lunes quieren armar un muñeco en contra de Botello pero le vamos a demostrar a ellos que Botello no está solo a Botello así mismo como él apoya al pueblo el pueblo lo apoyará a él así mismo bueno no dijo la hora ni donde se podría ir para apoyarlo pero bueno ahí está el audio buenas noches Dios le bendiga más amén buenas noches adelante estamos de acuerdo todo todo tenemos que ir ahora el 27 apoyar a Pedro Botello porque ese es el tiempo que tenemos para reclamar nuestro derecho este es el tiempo que tenemos para reclamarlo no se puede quedar uno que le duela su dinero su trabajo no puede quedarse nadie en su casa todo tenemos que apoyar a Botello y él todo a esa marcha ahora el 27 con Dios por delante así es 809 430 2638 tenemos ya que acabar señores pero hay audios aquí que no puedo dejar de ponerlo el partido reformista solo yo no quisiera que eso ocurriese aquí en este país ¿qué pasó? bueno en fin vamos a poner este otra vez de Margarita el daño más fuerte y lo que puede causarle la derrota del gobierno es negar el 30% a los trabajadores así es bueno señores pues vamos a finalizar ya con la sección habla el pueblo no tengo más audio aquí si todavía alguien quiere pues compartir algún concepto alguna idea defender el 30% lo puede hacer todavía 809 430 2638 dice aquí hola apoyo a Pedro Botello así es yo también lo apoyo un placer tengo un audio aquí Buenas noches Buenas noches Freddy Alejandro Adelante Pedro Botello lo citaron para la una de la tarde en el Congreso Nacional bien a la una de la tarde anunciando a todos los activistas del proyecto de ley del 30% del fondo de pensiones para que apoyen a Pedro Botello una de la tarde fue citado en el Senado de la República Dominicana no sé para qué eso es perdiendo tiempo quizás allí lo que van a hacer es aconsejarle para que deponga la lucha o digamos no la lucha sino deponga la convocatoria del 27 de febrero porque quizás entienden que el día nacional verdad el día es un día patriótico importante un día que rinde cuenta el presidente de la República y ellos no quieren pero solamente no es los activistas ya yo decía cuántas personas van a ir cuántas instituciones van a ir el 27 de febrero a reclamar algunas algunas cosas al Senado de la República precisamente porque el presidente va a estar ahí buenas noches que nos habla y desde qué sector buenas noches Freddy Alejandro Sandy Encarnación de nuevo del movimiento estamos hartos estamos hartos estamos hartos así mismo dale para allá desde San Cristóbal la provincia de la Constitución San Cristóbal la provincia de Raymond Pozo y de otros más así es adelante hermano yo fui que le mandé el audio donde nos llega la información de que citaron a Pedro Botello para el lunes al Congreso Nacional ok muy bien vamos a motivar señores a los activistas para que no dejen solo al líder al mismo tiempo invitar a las demás personas principalmente a los de aquí de la capital y los más cercanos que nos demos cita para demostrarle que el líder no está solo así como él apoya al pueblo nosotros lo vamos a apoyar a él así mismo hermano así mismo gracias bueno ahí está buenas noches y pase vuelto ya usted sabe buenas noches hermano un placer ahí está bueno no se escucha bien el audio pero hay alguien que dice que el partido reformista solamente tiene la esperanza de ser levantado con Pedro Botello a la cabeza así es hermano una cosa increíble una cosa increíble Belaguer no dejó un líder preparado que llevara al poder el partido reformista social cristiano es increíble mejor levantó la mano de Leonel Fernández en ese pacto patriótico ahí estaba Juan Bosch Joaquín Balaguer y ellos levantaron cada uno por su lado las manos de Leonel Fernández y lo presentaron al país y ahí duró doce años gobernando en el partido de la liberación dominicana así es bueno buenas noches gracias a todos los amigos relacionados que siempre siguen en el programa Freddy Alejandro en noticias e invitarle a mañana viernes una vez más a estar en sintonía total y absoluta con el programa seguir conversando y hablando del proyecto de ley del treinta por ciento de los fondos de pensiones se me quedaron algunos contenidos lógicamente el tiempo no me da para tanto contenidos que tenemos verdad mañana continuamos la oración final salmos cuatro versículo ocho que reza de la siguiente manera en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir confiado quien me habla buenas noches bendiciones buenas adelante hermano ya estábamos despidiendo pero me daba cosa no dejar de recibir o sea dejar de recibir tu llamada está en el aire quien habla y desde qué sector es para llamar a toda toda la población primero que todo lo que han sido cancelados en el gobierno que lo han dejado sin dinero fue por una ley por una ley que pasó el presidente Leonel Fernández donde hoy cumplieron su tiempo de trabajo se han ido sin un chelo a la casa que barbaridad en este país en este país si tú entra a una institución del estado como barrendero tú no puedes progresar tú no te puedes graduar y ser abogado tú no te puedes graduar y ser un técnico ¿por qué? porque después te cancelan sin un chelo así es el que entra al estado le están diciendo que es rodo y eso fue abogado por Leonel Fernández y a Pedro Botella hay que apoyarlo porque el partido reformista es el único que ha garantizado aquí no hay un empleado público que diga que en los gobiernos de Baraday no le dieron su liquidación así es y hoy por hoy hoy por hoy hay miles y miles de gente con 8, 10, 12, 15 años de trabajo y porque progresaron entraron lavando baños entraron siendo mensajeros y al progresar y ser técnicos ser profesionales hoy han sido cancelados y no le dan un centavo porque pertenecen al grupo 3 y eso hay que sacárselo de la calaña a todo a todo a todos los políticos de este país Pedro Botella a la cabeza Pedro Botella va a dirigir este país bueno así es gracias hermano por tu llamada señores se acabó el programa mañana estaremos al pie del cañón anunciar por favor suscríbase al canal de YouTube ahora mismo en Traccese va a haber todos los programas de estas semanas más desde el 15 de marzo hacia acá todos los programas de Freddy Alejandro y noticias del programa como Jesús en TV con la periodista Milagros García que estuvo por aquí también el pastor Adolfo Alejandro Fariña con el programa Enfoque Profundo todos esos programas ahí en YouTube Colmena 7 TV suscríbase dele a la campanita comente de like y este programa de hoy en algunos 20 minutos estará también ahí en YouTube para que aquellos que no pudieron escucharlo y verlo puedan entonces disfrutar su hora una hora y 22 minutos que duró Freddy Alejandro en noticias Dios bendiga mi pueblo querido mi pueblo dominicano mañana a las 7 de la noche una vez más al pie del cañón si quieres que te lleguen todas las notificaciones de lo que hacemos en Colmena 7 TV dale a la campanita y suscríbete a nuestro canal de YouTube hemos presentado Freddy Alejandro en noticias la información fresca en tus manos lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por Colmena 7 TV el canal digital que impacta tu vida y suscríbete y suscríbete y suscríbete al canal